Textos Urgentes de Cuentautor de Guardia 12 meses de nadie de Antolín Pulido Sánchez Septiembre Empiezo del nuevo diario Septiembre siempre me resultó un mes antipático De fin de las vacaciones, de regreso al habitual De oportunidades perdidas de hacer cosas que no te has atrevido Y como dijo una vez mi amiga, que es muy redicha Regresar a lo consuetudinario Que la primera vez que lo dijo yo me hice la lista Como si supiera lo que era Y al llegar a casa fui corriendo a buscarlo en el diccionario Lo encontré y solo significa costumbre Pues vaya palabra tan grande para solo significar costumbre Ella se llama Alda en Estefanía Y siempre es muy redicha Porque estudió casi toda la primaria en un colegio capitalino Y su papá es lingüista Que tampoco sabía lo que significaba Cuando me dijo lo que era su papá Lo tuve que buscar también en el diccionario Y significa que es un señor que estudia mucho Cómo se dicen las palabras A mí no me importa que diga esas palabras Es como tener una amiga extranjera Aunque hay veces que me da como vergüenza Cuando los demás amigos y gente Se nos quedan mirando Como si las palabrejas las hubiéramos dicho las dos Más me gustaría a mí saber todas esas Aldana es muy guapa Y tiene una risa que cuando la pone le brilla toda la cara Como las protagonistas en las telenovelas Y sus ojos grandes y alargados se ponen brillosos Todavía recuerdo el primer día que llegó a clase Fue a mediados del curso pasado Entró en el aula con Doña Transi Que es la directora Y la llamamos así Porque su nombre de verdad es María del Tránsito de Jesús Sacramentado Que es el nombre de una beata del santoral Y sus padres que eran muy católicos Se lo pusieron así Pues eso Para cortar entre nosotros Entre nosotras la llamamos Doña Transi Sin que ella se entere Ese día entró con Aldana Estefanía Venía con el uniforme recién estrenadito Que le quedaba un poquito corto Porque ella tiene las piernas muy largas Llevaba el pelo en cola Tomado con una gomita violacia preciosa Cuando sonrió para decirles buenos días A mí me pasó algo por dentro del estómago Que no sabía si quería vomitar o hacer pies Además la sentaron detrás de mí En el asiento Que había dejado en la estúpida de Enriqueta Que se había caído de la moto de su primo Y se había roto la pierna Y no regresaría en todo el curso Pues mejor Porque era una pesada Y sólo hacía no más que tirarme del pelo Y darme con la lapicera Desde ese día tenía detrás de mí A quien me gustaría que fuera mi amiga especial Amigas inseparables para siempre Yo siempre llegaba temprano a clase Y me sentaba Para verla como venía hacia mí Me sonreía y me decía Buenos días, violante María ¿Qué la pasó? Buenos días, Aldana Bien, gracias Le contestaba yo rojita de vergüenza por dentro Ella siempre iba relinda Con el pelo peinado de formas diferentes Y esos hojazos grandotes y estirados Que brillaban tanto Cuando pasaba por mi lado Para sentarse en su pupitre Siempre perfumadita Rozaba con su mano izquierda Mi brazo derecho Algunas veces Sólo daba a la manga de la camisa Pero otras veces Me rozaba mi brazo Y se me ponía toda la piel de pollo Eso nunca me había pasado en la vida Ni siquiera con Alejandro Raquena Que era el más guapo del liceo De dos cursos superiores Ya manejaba motocicleta Y algunas veces traía el carro de su papá Aunque no tenía permiso de circulación Una tarde Aldana me pasó una nota en clase de matemáticas Cuando yo ya estaba Ya un poco medio adormilada Por Dios, qué nervios Qué pondrá Pedí permiso a don Basilio Que era nuestro profesor Para ir al baño Y corrí por la galería Para llegar rápido Me encerré en un retrete Y desdoblé la notita despacio Estaba escrita con letra muy bonita Como de esas antiguas y alargadas Que si quería dar después de la clase E ir juntas andando hasta nuestras casas No estaban lejos una de la otra Apenas a unas cuadras No sé qué me pasó Que si no me bajo rapidito las bragas Me hago pis encima Regresé al aula Y cuando iba para mi asiento Le miré a esos hojazos grandes Y asentí con la cabeza Creo que ella se puso algo acolorada Yo no entendía nada De lo que nos pasaba Apenas hablábamos en los recreos Pero nos mirábamos mucho Aunque Aldana medio estaba con un chico Que se llamaba Adolfo Pedralbes Que era de la pandilla de Alejandro Requena Yo sólo quería estar con ella Con eso ella era feliz Aunque tenía sueños con Aldana Que no quiero escribir en el diario Por si me lo encuentra mi mamá Donde éramos dos ciegas Como en una isla Que nos tocábamos para saber Cómo eran nuestras caras Nuestras manos Nuestros pechos Y yo me despertaba Abrazada la almohada y mojadita Que al final tenía que masturbarme De lo nerviosa y excitada que estaba A mí que siempre me costó mucho Masturbarme Y casi siempre no lo terminaba Porque me cansaba antes Ahora me despertaba con el botoncito duro Y con poco que me rozara Sentí unos orgasmos Que tenía que morder la almohada Para no gritar Ay Dios mío Que descubrí que era lesbiana Yo que jamás me había fijado En ninguna mujer Ni siquiera en ningún hombre Bueno sí De más pequeña me gustaba Ricardo Arjona De lo guapo que es Y lo bien que canta Pero nunca me toqué Pensando en él ¿Y qué pensará Aldana Si algún día se entera De lo que pienso de ella? ¿Y qué pensarán los compañeros Del liceo? ¿Y mi familia? Ay Dios mío Y si esto es como una enfermedad Que luego se me pasa Yo no digo a nada a nadie Por si luego se me va Y ya me quedo sin nadie Que me quiera hablar No pienso confesarme en la iglesia Nunca en mi vida Así estuve atormentada Durante todo el curso Aldana y yo nos veíamos Andando hasta nuestras casas Por las tardes Los lunes Miércoles y viernes Pero apenas nos decíamos nada Solo nos mirábamos Y cuando lo hacíamos Las dos a la vez Nos reíamos como dos niñitas pequeñas Y nos poníamos coloradas Un sábado Después de una fiesta De puesta de largo De la hermana De una compañera de clase Casi todo el mundo Había quedado en la Alameda De la Chacual Para hacer otra fiesta Sin adultos Y como está un poco lejos Yo tomé la vieja motocicleta De mi papá Que solo la usa Para cuando se va de pesca Y algunas veces Me la deja Para ir a por la compra Y a mí me da un poco de vergüenza Que me vean con ella Porque es muy viejita Y con la pintura Algo oxidada Pero como ir a por la noche No me importaba Además Iba a estar con Aldana Y con suerte La regresaría a casa En la motocicleta Y me tendría que abrazar Por detrás Para no caerse Cuando pude escaparme De casa Por la tejada Que da al patio De detrás Ya era tarde Y cuando llegué a la Alameda Ya estaba todo el mundo Muy tomado Me costó encontrar a Aldana Que estaba con su medio novio Adolfo Y más gente Al lado de una chasquita Nunca hemos hablado De Adolfo Ni siquiera salido su nombre En nuestras conversaciones Ella al verme Se despidió Como si fuera ya Para su casa Yo me quedé muy triste Pero la esperé Al lado del camino Para llevarla Cuando ella apareció Venía un poco tomada Y lo olía el aliento A tequilazo y cigarro Me besó en los labios Y me dijo Dígame Donde no nos vea nadie Yo arranqué la motocicleta Ella se agarró fuerte A mi cintura Y puso su mejilla En mi espalda La llevé A la parte de arriba De la Alameda Donde no va nadie Andando por estar muy empinado Cuando llegamos Sin luces Para que nadie nos viera La noche estaba Con un poco de luna Ella se bajó De un salto Y se cayó Yo solté la moto Y me tumbé con ella a su lado ¿Te has hecho daño? Le pregunté ingenua Ella me besó en la boca Y me dio su lengua Yo nunca había besado Solo a mi primo de pequeño En un juego Fue un piquito nada más Y no sabía muy bien qué hacer Pero todo fue saliendo Nos besábamos y besamos Hasta dolernos las bocas Y las lenguas Luego pasamos a tocarnos Y a besarnos Por todos los lados Estábamos las dos muy nerviosas Contentas Y extrañadas a la vez Justo cuando empezábamos A tocarnos por abajo La luz de un carro Se encendió Yo me puse delante Para tapar a Aldana Los del carro Empezaron a llamarnos Bolleras Y putas Y se fueron por el caminito Que está bien de bajar Nosotras nos colocamos rápido La ropa Y bajamos por la antigua Veredita del arroyo A Chacual Que está duro Pero sabía que por allí Cómo me mirarán En el liceo El lunes Que de seguro Todo el mundo lo sabrá Cuando regresé a mi habitación Estaba muerta de miedo Pero a la vez Muy excitada Por lo que había pasado Con Aldana Me masturbé llorando Y después de tener Un largo y bestia orgasmo Me quedé llorando Hasta dormir ya de amanecida Pasé un domingo malísimo No quise levantarme De la cama Hasta la comida Mi mamá Ya estaba algo preocupada Por mí Y yo le dije Que solo había cogido frío Solo eso El lunes no quería ir a clase Pero mi mamá me obligó Antes de llegar al liceo Ya empecé a notar Cómo me miraban raro Los compañeros Pero pensé Que eran imaginaciones mías Intenté ir Lo más tranquila posible Ignorando por completo Lo que había pasado El sábado anterior Pero me seguían mirando Descarado Las chicas se reían Y cuchicheaban de mí Y los chicos Me sacaban la lengua Y la movían Para ponerme nerviosa Me di cuenta Que todo el mundo Sabía que había estado Con una chica Pero nadie sabía Con quién Nadie miraba así A Aldana Además Ella no podía ser Porque estaba saliendo Con Adolfo Desde ese día Ya nadie quiso hablar Conmigo En los recreos Me dejaban sola Me ponían notas Debajo del pupitre Con dibujos O fotos de revistas Pornográficas Poniendo mi nombre O notas de Puta guarrona Boyera Machorra Tortillera Lo que te hace falta Es una buena verga En tu culo So puta Yo solo lloraba Y me iba corriendo A mi casa Donde seguía llorando Mis papás Estaban muy preocupados Por mí Pero yo no quería Regresar al liceo Si entraba al baño Se salían todas las chicas Y no entraban de nuevo Hasta que yo no hubiera salido Cuando teníamos educación física Me encerraban en el vestuario Para que no mirara a las demás Cómo se ponían La ropa de deporte Y tenía que esperar Fuera de las duchas Hasta que se hubieran duchado Y vestido todas Aldana no decía nada Tenía mucho miedo Que supieran que era ella La que había estado conmigo Y seguía haciendo Como si siguiera saliendo Con Adolfo Aunque nunca quedaban Los fines de semana Ella siempre ponía Alguna excusa Para no ir con él Y venir a verme Y escondernos en la caseta De detrás de mi patio A hablar Algunas veces nos besábamos Pero no hacíamos más Porque nos daba miedo Que nos pillasen Después de entregarnos Las notas del trimestre Donde había suspendido A casi todas Doña Transi Mandó llamar a mis papás Para hablar sobre mí Y mi flojera en los estudios Yo tenía mucho miedo Que la directora supiera algo Y se lo dijera a ellos Pero al parecer Solo hablaron De lo dura Que es la adolescencia Seguía el curso Yo sin apenas poder estudiar Por los líos y miedos Que tenía en mi cabeza Siempre sola Menos algunos días Del fin de semana Que venía Aldana a verme Esos días Eran para mí Los mejores de mi vida Un día Al terminar el recreo Cuando se nabra el timbre Para regresar a clase Renunta Suárez Al grito de Tortillera Me tiró una piedra grandota Que me abrió la cabeza Y al desmayarme Caí de cara Y me rompí también la nariz Me llevaron al hospital Donde me tuvieron que dar Dieciséis puntos En la cabeza Y operarme de la nariz Yo me sentía Como un monstruo Al que Aldana Nunca iba a querer Así de fea Con la cara toda hinchada Amorateada Y la cabeza rapada Y vendada Nadie del liceo Fue a verme al hospital Solo un día Parecieron a verme Aldana Su madre Y mi mamá Yo no quería Que entrara Y que me viera así Y empecé a llorar Pero ellas Entraron Mira cariño Quien ha venido a verte Te han traído unas flores Dijo mi mamá Yo no podía dejar De llorar Y llorar Entró primero La mamá de Aldana Me dio un peso en la frente Y me preguntó ¿Te encuentra ya algo mejor? ¿O te sigue doliendo? Entre llantos le dije Ya estoy algo mejor Señora Gracias Vamos a salir un poco A tomar un café Y así os dejamos solas Un rato Para que habéis De vuestras cosas Dijo la mamá de Aldana A nosotras se nos cambió La cara Aunque a mí menos No quiero que me veas Así de fea Le dije a Aldana Tapándome la cara Con la sábana No seas tonta Si estás guapísima Y eso de tener cicatrices Te va a hacer más interesante Y enigmática Ya verás ¿Sabes? Yo no he dicho nada De lo muestra a mi mamá Pero aprovechando Que había en el televisor Una película Donde salían dos hombres Besándose Le pregunté Y le pregunté a mi mamá De qué le parecía La homosexualidad Y me contestó Que a ella y a mi papá Les parecía una opción De amor Como cualquier otra Yo no sabía Lo que significaba Ni enigmática Ni opción de amor Pero me sonaba bien Porque me lo dijo Agarrándome la mano De la que no tenía Ningún tubito puesto Y me miraba Con esos ojos grandes Y estirados Estaba contentísima De que fuera a verme Por los pasillos Pasaban enfermeras Y médicos Aldana Se acercó a mi oído No vendado Y me susurró Cada día Te quiero más Yo no pude decir nada Llorando silenciosa Acerqué su mano A mi medio labio Que tenía sin vendar Y le besé La palma de su mano Al rato Entró una enfermera A ponerme más suero Y poco después Nuestras mamás Aldana Me dio un beso En mi mano Y se marcharon Yo estaba muy contenta Por la visita Por sus besos Y que por primera vez Me dijera que me quería Y también Que los papás De doña Transi Unos días después De reincorporarme Al liceo En el vestuario De las chicas Me dieron De golpetadas La pandilla De Adolfo O Pedralber Y esta vez Ya si fueron mis papás A denunciarlo Al colegio Y a la policía Los golpes No me dolieron No me dolieron mucho Pero me puse muy triste Y el médico Me dijo que tenía Una depresión Que tampoco sabía Muy bien lo que era Y sigo sin saberlo Aproveí todas las asignaturas Como pude Y por fin Se terminaron las clases Por fin se terminaban Los insultos Los golpes Las miradas de desprecio Y de asco Sentirme sola Tan sola Por fin pude Encerrarme en mi casa De donde apenas salía Iba de mi casa A la daldana Y poco más Agosto fue muy caluroso Me fue creciendo el pelo Y la nariz se me quedó Un poco torcida Pero me daba igual Aldana me seguía Mirando cariñosa Con sus grandes ojos Estirados Y su sonrisa Relinda Pero el silencio Seguía en mi casa Yo estaba deseando Decirles que estaba Enamorada de aldana Aunque estaba segura De que ya lo sabían Después de lo que había Pasado en el liceo Tomasa La mamá de aldana Ya la había preguntado Hace meses Cuando lo de la paliza Que me dieron Si yo era lesbiana Aldana dijo que sí Y tampoco quisieron Preguntar más Una tarde de rodillas Con mi madre Arreglando las flores Del patio de detrás Sin dejar de mirar Al suelo Sin parar de quitar Las malas hierbas Y sin apenas Darme cuenta Le dije a mi madre Mamá Creo que soy lesbiana Y estoy segura Que estoy enamorada De aldana Mi mamá No dijo nada Durante un buen rato Seguimos limpiando Las plantas Y las flores Sin dejar de mirar Al suelo Mi mamá Hizo un receso Y se levantó Hace mucho calor ¿Quieres una limonada? Yo le dije que sí Ella marchó A por dos vasos Y me llamó Desde el porche Para tomarlo sentadas Cuando me estaba Dando el vaso Fresquito Me preguntó ¿Tú eres feliz? Cuando estoy con aldana Sí mamá Lo demás del mundo Me da igual Tu padre y yo Hemos hablado mucho de esto Ya lo habíamos Ya lo sabíamos O creíamos saberlo Te queremos mi hijita Y solo tenemos miedo Que te hagan daño No lo entendemos muy bien Si es que no te hemos sabido Educar bien O la homosexualidad Es una cosa normal Solo queremos Que seas feliz Y que no te hagan daño Mamá Ya me hacen daño Como las hacen daño A los que son gordos O tímidos O a cualquiera Que quieran fastidiar Son cobardes Y apenas atreven A decir nada Cuando van solos Pero en grupos Son como jaurías Humanas Con miedo a ser Ellos los diferentes Por eso se juntan Para parecer iguales Yo solo quiero Que me entendáis Y si no podéis Entenderme Que me apoyéis Por ahora No entendemos nada Mi amor Pero siempre tendrás Nuestro cariño Y apoyo Pero danos un tiempo Para asimilarlo Y cuéntanos Lo que sientes Para poder entenderlo mejor No seas tan reservada Entre todos Seguro que podremos salir De esta confusión Que tenemos Mi mamá Me dio un beso grande Y yo por un momento Me sentí Como si me hubiera quitado Un hierro ardiendo De dentro de mis tripas Fui corriendo a casa de Aldana Para decirle Lo que había hablado Con mi mamá Cuando llegué Estaba en la entrada De la casa En bañador Y camiseta Tomando el sol Qué guapa estaba Y sin poder resistirme Le di un beso Y empecé a hablar De la conversación Que había tenido Con mi mamá Sin dejar de decir Ni hola Yo estaba eufórica Palabra Que ya sé Qué significaba Y emocionada Hablando sin parar De nuestro amor De las emociones Y de poder dejar De escondérselo A mis padres Sin darme cuenta Del mundo Y Aldana Se estaba poniendo Colorada Aunque sonriente De pronto Me di cuenta Que la puerta De su casa Estaba abierta Y sus papás Estaban mirándonos Y escuchándolo todo Me quedé en muda De repente Sin saber qué hacer Y empecé a llorar Y a pedirle perdón Y con las manos Tapándome la cara Me fui corriendo Y llorando Cuando iba a salir De la casa Como no venían Como no veía nada No me di cuenta Que la cancela De la puerta Estaba cerrada Y me choqué Contra ella Dándome otro golpe En la cabeza Que me dejó desmayada Encima de unas flores Que la señora Tomás Y el señor Bartolomé Los papás de Aldana Tenían preciosas Y muy lindas Violante, violante ¿Me oyes? ¿Estás bien? Yo me fui desvelando Como de un sueño Que había sido Como una pesadilla Pero la cara Que tenía delante Me decía Que seguía la pesadilla Era la cara De don Bartolomé Con sus gafas pequeñas Y su gran bigotazo Que me hablaba Sí Si estoy bien Señor Bartolomé Lo siento Tengo que irme a mi casa Y al levantarme Para huir deprisa Desfallecí de nuevo Cuando desperté Estaba en mi habitación Con un terrible dolor De cabeza Al parecer Tenía un chichón Como media pelota De tenis En la habitación Estaban Aldana Sentada A mi lado Agarrando la mano Y al otro lado Doña Tomás Y mi mamá Hablando de algo Al ver que me despertaba Todas me pusieron Una sonrisa Y Aldana Me besó la mano El verano Iba pasando Y nosotras Vivíamos en las islas De las casas mutuas Éramos felices Algunas veces Nos escondíamos En la caseta De guardar Las herramientas De don Bartolomé Un día Mis papás Se tuvieron que ir A visitar A una prima De mi mamá Que estaba enferma Aldana Pedió permiso A sus papás Para pasar la noche En mi casa Y la dijeron Que sí Esa noche Fue uno de los días Más especiales De nuestras vidas Pensando Lo que iba a pasar O no Sin prisas Sin miedo al mundo Incluso sin miedo A nosotras mismas Mola puerta Venía con un vestido Nuevo de gasa rojo Un ramo Que había preparado Robando flores Del barrio Y me dijo Algo nerviosa Hola Viola Las flores Son para ti Mi mamá No me dejó Que trajer una botella De vino Dice que somos Demasiado jóvenes Espero que podamos Robar alguna A tus padres Yo no la dejé Seguir hablando Y la besé Aplastando el ramo Para nuestros pechos Esa noche Se esfumaron Muchas dudas Muchas incertidumbres Que también Seguía lo que significa Que teníamos Con nosotras mismas Fuimos algo torpes Cariñosamente torpes Pero nos bebimos La una a la otra Y sentimos Lo que era sentirse Queridas y deseadas Por quien tú quieres Lloramos de alegría Reímos de nervios Y gritamos de placer Y espasmos De sexo húmedo Y deseoso Nos amaneció Abrazadas Sabiendo que la vida Nunca sería lo mismo Viamos como el verano Se iba disolviendo Con alguna tormenta Entre lecturas De los libros Que me recomendaba Aldana y su papá Música de mi arjona Y risas De quien es feliz Mis papás Se iban poco a poco A acostumbrarnos A vernos como pareja Que verano más lindo Pues llegó septiembre Ese mes de regresar A lo consuetudinario Que ya sí sabía Lo que significaba Y empezó el liceo El primer día de clase Nos quería acercar Mi papá Pero Aldana y yo Preferimos ir andando Fuimos todo el tiempo Algo nerviosas Pero felices A la entrada del recinto Del liceo Nos paramos un momentito A ver el edificio Desde fuera Nos miramos Nos agarramos de la mano Y entramos juntas Buenos días Doña Transi Buenos días Don Basilia Tuvo unas buenas vacaciones Sonreímos A quien quiso tomar Nuestras sonrisas Tenía más claro Que la vida Nos iba a dar Muchas hostias Y puñaladas Diez años después Seguimos luchando Por lo que creemos Que es nuestro Hemos llorado Y reído Nos hemos fajado Por la vida Con todo el mundo Eso Como todo el mundo Pero por ahora Vamos ganando